En Italia finalmente ganó la derecha, está la Meloni que va a gobernar en Italia. ¡Saludos Katia! ¡Un beso! Entonces, hay que aprovechar este gobierno de derecha y eliminar, empezar a eliminar todos estos cómplices de la dictadura que están aquí en Italia. Pero para eso tenemos que unirnos todos, sin nada de protagonismo ni nada. Hay un pueblo que está viviendo bajo una dictadura. ¡Hola desde Brasil! ¡Yo te hago un beso! ¡Saludos Katia! Y nosotros tenemos que ayudar a nuestra gente, caballeros. Nosotros tenemos que ayudar a nuestra gente que se les quiten el miedo. Hay que ayudarlos de una manera a la otra. Darles la confianza, que sepan que no están solos, que hay personas en el extranjero que los escuchan, que los quieren ayudar. Este es el objetivo de Guantanamena para la Cueva del Futuro. Dar instrucciones, dar conocimiento. Yo tampoco tengo mucho conocimiento de política, pero entre todos vamos a aprender. Entre todos es hora, ¿me entiendes? Que, ¿cómo decirte? ¿Cómo decirles? Que aprendamos a lo que es los leyes, lo que es los derechos humanos, que es muy importante. Más informaciones le demos a nuestra gente en Cuba, más ayudamos a ellos a que salgan a las calles y creen el estallido social. Que no se ha creado el estallido social, ¿por qué? Porque la dictadura amenaza a un pueblo, porque la dictadura hace detenciones arbitrarias, porque la dictadura sigue metiéndole miedo a las entrañas del cubano. Un miedo que siempre ha existido por más de 60 años. Un beso, María Pérez. La queña a ponerla en conserva. Así mismo es. Daniel, acción de nosotros del exilio, acción de nosotros del exilio más. Y el pueblo cubano, ¿qué? Ellos tienen un solo camino, se llama las calles. Exactamente. Daniel, Daniel, Nadieska. Ay, estoy nervioso por lo de hoy. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. La única solución. A ver, nosotros aquí en el exilio, lo que hacemos es ayudarlos a ellos, ¿ok? Con las denuncias a mostrar la realidad de Cuba. Pero es solo el pueblo de Cuba que puede ponerle fin a la dictadura. Daniel, es que a eso lo tenemos más que claro. Atentos hoy al juicio de Jonathan, un joven injustamente acusado por pedir libertad pacíficamente. Sí, hoy lo dije la directora también, que hay un menor de edad que se llama Jonathan, que está hoy en un tribunal que lo van a acusar injustamente por solo pedir libertad. Es verdad lo que dice Nadieska. Solo el pueblo de Cuba puede ponerle fin a la dictadura. Nosotros podemos darle un empujón, podemos darle una ayuda, podemos darle todas las informaciones necesarias que necesita ese pueblo, ¿me entiendes? Para que ya se quite el miedo, para que ponga confianza en sí mismo, para que se empodere, para que ponga ese empoderamiento, porque en cada uno de nosotros tenemos nuestros líderes dentro. Aquí adentro hay un líder, ¿me entiendes? Un líder es una persona que se siente libre, ¿me entiendes? Y dice, hoy yo quiero levantarme y salir a la calle sin poner fin a esta mierda. Y van y lo ponen. Cada uno de nosotros tenemos un líder adentro. Y es lo que tenemos que hacer que la gente en Cuba demuestre, que salga para afuera ese liderazgo. Es importante, caballeros, porque en un pueblo donde hay muchos líderes es difícil de que los encarcelen. Ese es el objetivo. Hola, mi niña, tome un beso. La solución es más calle. Así es María Pérez. Información, ellos, es mutación. Así es María. Eso es más que sabido. Los cubanos tienen que entender que la única solución para que se quite todo el sufrimiento, toda la represión, todo el hambre, esas colas inmensas para los géneros necesarios, esos apagones, es saliendo a las calles. Esa libertad de expresión es saliendo a las calles, caballeros. Entonces es importante la directa de Guantanamera para la Cuba en un futuro. Y yo invito a todos ustedes, a todos, caballeros, a los que van llegando, a los que no me conocen, invito a todos a que entren en la directa que voy a hacer yo a partir de ahora, de Guantanamera para la Cuba en un futuro. Ahí voy a invitar gente importante, gente, políticos, periodistas. ¿Me entienden? Es un modo para que todos hablemos. Es un modo porque cada uno de nosotros tenemos algo que decir. ¿Ok? Y si hay un cubano que dentro de Cuba me está siguiendo y quiere entrar en la directa y quiere decir lo que pase en realidad en actualmente hoy, que lo diga. Pero es una manera para quitarle el miedo también a nuestra gente. Para que sepan que no están solos. ¿Me entienden? Y que aquí del lado acá hay gente que lo quieren ayudar y lo quieren escuchar. Es importante. Menos grabación y más acción. Estoy de acuerdo. Dale mulata a un plan para tumbar la cabeza. Exactamente. Exactamente, Tommy. Porque es hora de la acción, caballero. Así mismo es, Mari. Es hora de la acción. Yo soy una persona. Yo soy una persona que no me gusta dar muchas muelas. No me gusta estar hablando lo mismo con lo mismo. Cada vez que yo entro en las redes sociales y veo cualquier directa, siempre hablan de lo mismo. Pero bueno, el paso sucesivo, ¿cuál es? El paso siguiente, ¿cuál es? ¿Qué vamos a hacer? Luis Eduardo, un beso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para terminar con la dictadura? ¿Qué vamos a hacer, caballero? En estos momentos el mundo está girado a países más conflictivos. Por eso lo sabemos todos, que seguimos las noticias y seguimos y leemos periódicos. Países más conflictivos como el Irán, como Afganist, ahora está la guerra de Rusia con Ucraina. El mundo está dirigido hacia esas personas. Y nosotros tenemos que buscar la manera de llamar la atención. Porque Cuba, como dije hoy en la directa, Cuba viola las cuatro cosas más importantes de los derechos humanos. Los cuatro más importantes, caballero. La libertad de la vida se viola en Cuba. La libertad de no ser esclavo se viola en Cuba. La libertad a no ser torturado. Se ha violado en Cuba eso, caballero. Se viola en Cuba eso de los años 60. Y la imposibilidad retroactiva de persecución. ¿A cuántos niños nos están persiguiendo? Díganme ustedes, niños que han sido perseguidos por la dictadura. Lo declaró la organización de Cuba en prisiones defenders. Que lo dijo. Hay que estar puestos, hay que ser patriotas. No tenemos más que dividirnos. El fin es ya. Hay que terminar. Vamos a ayudar a nuestro pueblo. Esto es abajo la dictadura. Esto es abajo los castros. Abajo el Partido Comunista de Cuba. Un partido creado por los narcos traficantes, terroristas y asesinos. Es asesinos, caballero. Que lo que han hecho es amenazar a un pueblo. Lo que han hecho es militarizar a un pueblo. Y implantar el miedo a nosotros los cubanos. Y eso se tiene que acabar. Abajo el PSC. Así mismo es. Vamos a leer los comentarios. Luis, un beso. El pueblo cubano. Es importante. El pueblo cubano debe darse cuenta que todo el que se va progresa. Así mismo es. Entonces me pregunto. Dice Nadiesca. Es tan difícil entender que afuera existe un mundo mejor. Ellos como pueblo. Ellos como. Espérate, espérate, espérate. Déjame ir para ti. Ellos como. Espérate. A ver. Ellos como pueblo son más que los policías y militares. Entonces para la calle. Mucha razón. Nadiesca. Mira, eso es lo que tú dijiste ahora mismo. Es un punto reflectivo. Que es lo que tenemos que hacer nosotros para que los cubanos. ¿Me entiendes? Interiorice. Y analice. ¿Me entiendes? Porque es lo que pasa. A las calles para tumbar la dictadura. Así mismo es. Manny Pérez. Un beso. Saludos, mi amor. Pernal de Río. Siempre activo. Muchos guerreros quedan ahí. Hola, mi vida. Vamos a seguir leyendo comentarios. Estás puesta. No, Luis. Yo sí estoy puesta. Yo sí estoy puesta. Y hay que ser patrota en esta lucha, caballero. Hay que ser patrota. En Cuba existe la pena de muerta. Así mismo es. Abajo el PSC terrorista. Abajo el asesino llamado Miguel Díaz Canel. Así mismo se habla. Maipú dice. Hola, mi hermana. Qué bueno verte bien y luchando. No, aquí yo estoy puesta. Si tú me ves perdida. Cuando ustedes ven a Paquita que no sale en directa. Paquita está haciendo algo. Yo estoy haciendo algo. O a una entrevista en italiano. Porque mira, yo hoy, por ejemplo. Estaba un poco nerviosa. Porque yo en italiano. Vaya. Hablo. Pero si tengo que hablar en español. Yo soy un poco repartera, caballero. Yo soy un poco repartera. Así toda mulática que usted me ve aquí. Pero yo soy más repartera. Paquita de barro. ¿Me entiendes? Yo soy magueada. Yo cubana. Cubaneo que nunca lo he perdido. Pero cuando ustedes no me vean en directa. Es porque yo estoy denunciando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!